... Rubro, siembra, protección y mantenimiento de cultivos. Convocamos para esa entrega del mismo a Rafael Panulo de New Farm Company. Si es tan agradable, si nos hace el favor, por favor, de subir. Ahora sí. En la disciplina componentes y sistemas de agricultura de precisión, rubro, siembra, protección y mantenimiento de cultivos. El Honorable Jurado de Expertos ha otorgado el premio 2013 a... ...Team Argentina por la voz de la siembra. Fuerte el aplauso, por favor, para la gente de Team Argentina, que ahora les va a contar Carina de qué se trata. Computadora de siembra con sistema táctil y pantalla desarrollada para condiciones con alta luminosidad, con el máximo nivel de información en pantalla que, mediante su exclusivo sistema de voz, brinda información referente a todas las funciones directas de la siembra de precisión, su manejo y las anomalías que se pueden presentar. Este acompañante en la siembra le brinda al operador un nivel menos de alerta al no precisar mirar específicamente la computadora. Ahí sube la gente de Team Argentina. La foto, la entrega de esta mención. Nuestro reconocimiento al Corrosario Agropiloto por resultar finalista en este rubro. Un fuerte aplauso para los ganadores y para Alcorrosario Agropiloto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!